en empresarial patricia christian kelly claudia los nombres que veo ahí a gustavo jenny jose luz nancy luz mau leje jenny elisabeth carolina john juliana iván a todos les doy una cordial bienvenida a esta capacitación de cámara de comercio 2 de la tarde en punto 2 de la tarde en punto entonces damos el saludo y la cordial bienvenida a todos los que se están conectando al facebook a los que se están conectando a la capacitación virtual de cámara de comercio de armen y de quien dio tu mejor aliado es una capacitación que está organizando el departamento de formación empresarial y bueno les vamos dando ya la cordial bienvenido muchas gracias por la puntualidad vemos que hay un buen sinnúmero de personas conectando tu saludo muy especial a john también lo veo a cristina anamaría a todos los que se están conectando un saludo muy pero muy especial en este día y en esta tarde que estamos numeral yo me quedo en casa esa es la campaña de promoción y prevención tratar de guardarnos para asegurar a los nuestros y asegurar a los que están también afuera muy bien un saludo especial a todos también a las instituciones de salud que nos acompañan que sabemos que están haciendo un trabajo muy pero muy importante en esta materia y bueno en este en esta crisis que que no solamente arménequindío nuestra región sino el mundo entero está viviendo a través de esta pandemia pero que no debe ser no es de no debe verse como tan grande sino al contrario como una oportunidad para salir adelante esperamos entonces que negra nos dé la voz para dar inicio a la videoconferencia negra nuestra moderadora de el departamento de caos de cámara de comercio de todo lo que es formación empresarial buenas tardes doctor muchas gracias por participar doctor es toda suya la capacitación bien pues muchas gracias entonces vamos a inicio puntualmente nuevamente muchas gracias saludos a todos a los que se están conectando a este facebook live ya acá a cámara en todo lo que es capacitación muchas gracias y en verdad les agradezco mucho el tiempo es corto vamos a tratar de hacer que rinda el tiempo en la crisis como ver oportunidades y estamos empezando vamos a dar inicio con un modelo que hemos estado trabajando con algunos consultores de del banco interamericano de desarrollo del de todo lo que es banco meo hay un gran líder conectado con nosotros que son los consultores máster en bogotá que está trabajando a nivel nacional con toda la parte crisis empresarial con innova con impulsa y con ellos eso hemos estado trabajando en este modelo kobe 19 y empezamos con una frase es un optimista de una oportunidad en toda calamidad y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad dijo el gran idólogo western churchill es una frase inicio simplemente que tenemos ahí y uno de los escritores más importantes del mundo que escribió la tercera ola y escribió las guerras del futuro es albitrofre y dice que los analfabetos del siglo 21 no serán aquellos que no sepan leer ni escribir sino aquellos que no sepan aprender desaprender y reaprender les invito a que busquen también mucha bibliografía acerca de ellos de albin y headditor dos personas que tienen una visión futurista impresionante que nosotros como emprendedores y nos puede servir como empresario quienes habla edwin florero pacheco speaker consultor y coach empresarial director de fp consulting y de rye que rosy edwin casa de bodas y eventos dos empresas que en este momento están cerradas físicamente pero que estamos abiertos estamos trabajando en búsqueda de superar también la crisis soy administrador logístico especialista y máster en logística estoy en este momento haciendo una maestría en creatividad e innovación y estoy certificado en toda la parte de mentoring de liderazgo de inteligencia emocional estamos trabajando con psicología organizacional y estamos teniendo también un amplio portafolio de servicios ahorita en la crisis para ayudar no solamente a las empresas y empresarios sino a ayudarlo a usted que me está viendo la reflexión principal de esta charla es en la crisis y óigase bien por qué estás agradecido hoy a pesar de esta crisis cuál es el propósito de estar en este taller virtual y escojamos o tomemos un área empresarial emocional o personal donde lo que escuchemos vayamos a impactar principalmente lo que yo quiero en este día es que lo que vamos a escuchar para todos nosotros sea de vital importancia de vital importancia en el área empresarial que es donde más estamos teniendo obviamente un resultado y un impacto negativo y vamos a hacer una evaluación rápida de una escala 1-10 y por favor pónganlo en el chat para yo mirar de una escala 1-10 como 1 el más bajo y 10 el más el más el más fuerte por favor díganos cómo evalúa la crisis en este momento cómo evalúa la crisis 1 el más mal 10 ahí estoy viendo que ya están escribiendo y en su mayoría casi todos están poniendo 5 4 5 3 3 2 2 1 inclusive 6 hay personas 7 6 6 muy bien muchas gracias muchas gracias si ustedes me preguntan a mí cómo me veo yo y cómo evaluar mi crisis en este momento yo la evaluó entre un 7 y un 8 porque porque yo estoy buscando oportunidades de la crisis y ya vamos a verlo por qué porque para eso están conectados en esta charla empresarial una de las cosas que estamos viendo aparte de evaluar la crisis es cómo nosotros vamos a tener unas claves para superar este momento de crisis y voy a darle cinco claves para superar la crisis cinco claves cinco aciertos cinco estrategias para ser más asertivos en la crisis nosotros tenemos también un espacio para lograr aprender un poco de la pérdida algunas veces se gana y otras veces se pierde pero cuando miramos y pensamos cuando miramos y pensamos la palabra pérdida atachamos y decimos algunas veces ganamos y otras veces aprendemos el que no pierde una pérdida no aprenda de una pérdida es una persona que no está enfocándose en lo realmente importante vamos a ver cuatro estrategias para superar la crisis unos libros recomendados y vamos a tener un espacio para preguntas y damos comienzo cinco claves para superar la crisis cómo ser más asertivos en la crisis cuáles son estas claves importantes una adaptabilidad dos proactividad tres vamos a ver la acción cuatro vamos a ver creatividad acción y por último solvencia y las tenemos adaptabilidad ser productivo ser creativo tener ser acción pero tener una acción en el tiempo y ante todo solvencia una frase que escuchamos hace mucho tiempo en la en unas convenciones más grandes que hubo en bogotá a nivel nacional acerca de las pymes y ahora ellos decían las pymes tienen grandes ventajas grandes ventajas las pymes y las micro pymes que son la capacidad de adaptarse gracias a su estructura pequeña tienen esa capacidad de adaptarse ante situaciones de riesgo y demás qué posibilidad tienen que se pueden especializar fácil se pueden adaptar fácil a un nicho de mercado apreciando un tipo de atención directa y finalmente con una gran capacidad de comunicación eso fue una frase que extrajamos de todas las conferencias de economía naranja cuando se hablaron de las crisis y empecemos con la primera adaptabilidad qué es adaptabilidad es una capacidad y es esa capacidad que nos da a nosotros la posibilidad de que donde nos pongan vamos a hacer algo es la capacidad de una persona o una organización en cambiar en modificar su estado es lo que necesitamos ahorita ver cómo nos adaptamos cómo creamos esa capacidad para cambiar miren les digo algo nosotros debemos trabajar donde nos pongan debemos hacer las cosas donde podamos trabajarlas en este momento de crisis no podemos buscar el pasado de cómo me fue porque no hice porque no arre porque no tuve el dinero debemos hacer lo que más si han escuchado esa frase que dice una frase cajón que nos dicen aprende a ser feliz con lo que tiene bueno yo le cambio a usted le cambio a usted esa frase aprende a ser feliz con lo que tiene con lo que no tienes no podemos ser felices con lo que ya se fue pero porque no aprendemos a ser felices con lo que no tenemos a pesar de que debemos aprender a ser felices con lo que tenemos a mí me gustaría haber tenido un ahorro de 20 30 50 millones en este momento de crisis pero si ustedes realmente y hacen un análisis lo que ahorita tenemos es con lo que necesitamos trabajar muy seguramente muchos en empresarios emprendedores quisieron tener algo para superar la crisis una herramienta para superar una crisis pero digo algo en todos los estudios que han hecho las mejores universidades de eeuu en los colegios de negocios nadie nunca en la casuística es que se tuvo se pensó en una pandemia se pensó en todas las cosas que pudieran afectar artificiales o naturales o por el hombre por una guerra que pudiese pasar pero jamás una pandemia entonces hay que aprender a vivir con lo que tenemos capacidad y adaptabilidad tenemos que ser proactivos y productivos es ir un paso adelante dar mucho más reaccionar no en proporción les pedimos un favor que los que tienen el micrófono prendido por favor lo apaguemos tú dominas tú decides tener la iniciativa y la capacidad para anticiparse a los problemas o a las necesidades futuras reaccionar no en proporción sino por encima del estímulo no ser reactivo todos tenemos a veces como un monstruo por dentro de nosotros y ese monstruo se despierta cuando hay una acción que no es motivada de buena manera todos reaccionamos de una manera increíble impresionante cuando lo que necesitamos es dominar si tú dominas tú decides tu reacción no al estímulo cuando el estímulo la publicidad que todos ven siempre los letreros compra vende acá está la promoción y casi todos decimos es que yo terminé comprando porque decía que comprara esa es una reacción negativa obviamente para nosotros como una reacción positiva a no ser reactivos no es el estímulo cuando el estímulo es positivo podemos reaccionar de la manera positiva y controlaremos su interno se calcula que la reacción de una persona ante una acción negativa es de un cuarto de segundo en un cuarto de segundo contestamos con dos o tres piedras en la mano es buscar la manera de no ser reactivos entonces ante la proactividad tenemos un estímulo ser positivos y les digo algo en estos momentos de crisis desafortunadamente empezamos a segregar la neurociencia lo dice una una hormona que se llama el cortisol el cortisol va todo el torrente sanguíneo activa el todo el sistema nervioso y empezamos a reaccionar de una forma negativa hay que buscar todo lo que nos diga o lo que nos permita en el entorno no segregar ese tipo de hormonas porque nos van a afectar muchísimo y hay que tener motivación para ser una buena persona no reactiva sino motivada a la productividad a ser productivo y vamos a hacer un pequeño ejercicio ese ejercicio es divide la parte amarilla en dos partes divide la parte amarilla en dos partes iguales y que queden muy parecidas entonces cinco segundos cómo dividiríamos esa parte muy bien para los que lo hicieron muy bien ahora divide la parte verde en tres partes iguales de un aspecto similar ¿como lo harías? muy bien ahora divide la parte marrón o la parte roja no es que me esté olvido de atónico la parte marrón o la parte roja en cuatro partes iguales de un aspecto similar y tengo diez segundos para eso ¿listo? Ese es un ejercicio de creatividad. Lo que hacemos con este tipo de ejercicio lo creó la Universidad de Oxford. Y lo que hacen con ese ejercicio es reactivar la parte creativa del cerebro. Lo que hacen es recrear algo como un razonamiento lógico y abstracto para que rápidamente nosotros empecemos a crear ideas, a despertar esos neurosensores y empecemos a tomar decisiones. Simplemente lo hacen en forma de crear creatividad en cada una de las personas. ¿Listo? Creatividad. ¿Y qué es la creatividad? La creatividad es un arte, es una idea, es una acción. Ser creativo no es pensar en algo nuevo. Ser creativo es combinar de manera diferente cosas que ya existen. Les digo algo, es un arte de la contradicción, de llevar la contradictoria en lo que normalmente se está haciendo. Unas personas creativas se caracterizan muchas veces por su inteligencia, su conocimiento, su personalidad o su motivación. Pero les digo algo, la neurociencia médica ha demostrado que todos venimos con una carga muy importante en un alto porcentaje de creatividad. Lo que pasa es que unos artistas, otras personas la desarrollan más que otras. Pero créanme, no es solo artistas. La creatividad va más allá y podemos todos desarrollarla en el momento en que nos capacitemos y a través de las experiencias pongamos en acción nuestra creatividad. ¿Qué es el pensamiento creativo? Son esas habilidades de pensar de manera diferente a partir de reglas comunes. Les digo algo, pensar y hacer algo diferente produce resultados diferentes. La invitación es a que hagamos cosas diferentes. No pensemos en que estábamos vendiendo de la misma manera, en que estábamos mercadeando de la misma manera. Pensemos cómo despertamos esas habilidades. Miren, las habilidades del emprendedor, del empresario creativo van en la persistencia, persistir, resistir y nunca desistir a una idea creativa. Miren, un libro que compré hace poco y que lo estoy leyendo es el libro de Netflix. Y en el libro de Netflix dice, esa idea, eso no va a funcionar. Él pone en la portada, eso va a no funcionar. Y casi todas las personas le dicen ahorita en este momento de crisis, dicen, no, es que yo he tenido un restaurante y ahora me voy a volcar a crear menús para llevarlos a las casas, para hacer una aplicación. Y todo el mundo a tu alrededor te va a decir, eso no va a funcionar. Luego algo, si usted es creativo o innovador, persista en su idea, desarrolle su intuición, sea curioso, paciente y dedicado. Una de las principales cosas que le preguntaban a Albert Einstein, a Tomás Alva Edison, era cómo llegaban a ser tan, tan creativos. Y los dos concluían, o la mayoría de personas con este tipo de inteligencia, de creatividad y demás, llegaban a la misma conclusión. Nunca perdieron su curiosidad. Nunca dejaron de perder su curiosidad. Fueron muy curiosos y eso es una parte importante en el ser humano, en el ir, no perder la curiosidad. Una de las cosas que a mí me encanta de esta frase es, cuando los vientos de cambio soplan, algunas personas construyen refugios. Cuando los vientos de cambio soplan, algunas personas construyen refugios. Y otras se ponen a salvo. Otros construyen molinos y se hacen ricos. La pregunta es, ¿te estás refugiando o estás construyendo un molino? Si ustedes me preguntan a mí, yo no me estoy, no estoy buscando construir un refugio, no estoy buscando ponerme a salvo. Estoy buscando una oportunidad para construir un molino. El molino que llega a las dos empresas, a los dos modelos de negocio que tenemos, a salir adelante. Un molino que permita crear ideas y desarrollar ideas, que las estamos haciendo en un banco de ideas en Bogotá, en crear ayudas creativas a los empresarios. Yo estoy moviendo mi molino en la dirección de ayudar a crear ideas para todos los empresarios. Acción. Todos tenemos una acción. Esa persona que está ahí, el emoji tiene una acción. Muy seguramente tiene rabia, muy seguramente tiene enojo. Otra persona, no está interesada, no le importa la situación. Y otra muy seguramente está viendo una oportunidad, porque todos reaccionamos de manera diferente. Decía el científico Carlson Jones, que toda acción tiene un motivo. Toda acción tiene un motivo. La primera persona tiene un motivo, la segunda persona tiene un motivo, y la última, Carita, tiene un motivo. Todos tenemos un motivo diferente. Y han llegado la psicología positiva y la psicología a nivel, las escuelas de la psicología tradicional han llegado a desmentir y a decir que no existe la desmotivación. Más bien que tiene motivos para ser negativo o para tener problemas mentales y demás. Todos tenemos un motivo alguna vez para estar enojados. Pero ¿dónde se ve el máximo grado de motivación negativa en el ser humano cuando cometemos un acto de suicidio, cuando llevamos nuestras ideas a lo peor? Ahí se ve el más alto grado de suicidio en otros. Más bien, ¿cuántos motivos tiene una persona para hacer lo que hace? Hay motivos que nos llevan a hacer actos atroces, pero también tenemos motivos para hacer cosas muy, pero muy hermosas, a crear ideas muy creativas, a llevar negocios, emprendimientos e ideas al límite. El límite no debe ser el cielo, el límite debe ser ni siquiera las estrellas. El límite lo ponemos nosotros mismos, pero el límite debe expandir nuestro horizonte en la creatividad. Un perro es igual a otro perro, de pronto por su raza cambia su epegrí, pero un ser humano u otro es completamente diferente, tiene motivaciones completamente diferentes. Así que una acción se mueve a través de un motivo, de invitación. Seamos accionadores para que tengamos motivos realmente para llegar. Los motivos nos deben llevar a qué? A una excelente acción. Ahora miren la frase y cámbienla. Miren esta frase, recuerden estas imágenes por una frase que causó una de las frases más que ha impregnado más la historia. Y dice, la decía Arquínez, dame un punto de apoyo, una palanca y moveré el mundo. La recordé y la puse acá porque me la recordó un gran, gran amigo, un gran mentor que espero que esté viendo. Ha sido mi maestro. Y él decía, oiga, si usted me da un punto de apoyo, una palanca con mis manos, con mi fuerza, con mi idea, mi creatividad, moveré el mundo. Pero les voy a decir algo, cambien la palanca. Ahora, dame un motivo, un punto de apoyo y moveré el mundo. Esto es lo que necesitamos hacer. Miren, yo no soy motivador. La motivación la debemos tener los líderes como un talento, como una capacidad y una habilidad de ser automotivadores. Pero lo que les estoy diciendo en este momento es que aprendamos a ver la solución. Aprendamos a recrear la solución, a tener ideas, a no esperar un motivo. Busquemos el motivo, pero el motivo se busca con acciones. Y ahora vamos a ver esta que me encanta, solvencia. Solvencia, ¿qué es la capacidad que tenemos los seres humanos de qué? Y hago una pregunta, ¿qué significa solvencia para usted? ¿Fortaleza empresarial o do resolver? ¿Qué me contesta? A o B. La A, fortaleza financiera. La B, resolver. ¿Qué me contesta? Muy bien, A, la mayoría A, A, casi todos A, B, A, bueno. ¿Qué es lo que estamos buscando? Obviamente que nosotros tengamos algo que se llama resolución. En Estados Unidos utilizan mucho la capacidad de ser resolutivos, resolutivos. Personas que trabajemos para solucionar problemas. Miren, la solvencia se traduce en solución, no en fortaleza financiera. Queremos buscar la capacidad y esa capacidad, los líderes en esta época, en este momento, es cuando más debemos ponerla en acción. La capacidad de solucionar problemas. Eso es lo que debemos buscar. Los invito a que busquemos dentro de la crisis resolver, que busquemos solventar, ser resolutivo, restaurativo. Esos deben ser talentos innatos de un líder empresarial en este momento. Vimos cinco claves. Adaptabilidad. Proactividad. Vimos acción. Vimos creatividad. Y por último, vimos solvencia. Vimos esas cinco. Ahora, ¿cómo podemos aprender de una pérdida? Y miren la frase que les digo acá. ¿Aprendemos más de lo que perdemos? ¿O perdemos más cuando no aprendemos? Les digo algo. Perdemos mucho más cuando no aprendemos. Y eso lo dice John Semaswell en su libro. Algunas veces se gana y otras veces se... El tacha, se pierde y pone, se aprende. Perdemos más cuando nosotros no aprendemos. Problema versus solución. ¿Cómo buscamos el problema versus solución? Y a mí me encanta, y lo traigo acá a colación, uno de los discursos más importantes que hizo John Figaro Kennedy. En uno de sus discursos más importantes, él decía, un discurso de 1959, dijo así, abro comillas. Cuando se escribe en chino la palabra crisis, se combine de dos caracteres. Uno representa peligro y otro representa oportunidad. Y cierro comillas. Les digo algo. Eso fue desmentido muchos años después de la muerte de John F. Kennedy. Y aunque hoy se reconoce ampliamente que ninguno, que no es la interpretación que se quiso dar, no es la interpretación correcta, pensamos y adoptamos la sabiduría del presidente Kennedy sobre una crisis y en una crisis que brinda oportunidades puede ser más importante que nunca para su empresa o para su modelo de negocio. Eso es lo que buscamos, aprender de una crisis. Qué gran pensamiento de nuestro querido presidente, obviamente fallecido de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Oportunidades versus crisis. Y volvemos a la frase que comienza. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Y un pesimista, una persona que no es propositiva, siempre ve en una calamidad, perdón, al contrario, un pesimista ve en una calamidad una en toda oportunidad. Les digo algo y perdónme por lo que les voy a dar, lo que digo. La mayoría de mensajes que yo veo en Facebook, en todas las redes sociales, en la mayoría de cosas, casi todos estamos buscando no ver en la crisis, no creer en la crisis, sino estamos viendo todo lo negativo, mensajes negativos, el gobierno y por qué está pasando esto. Pero en verdad nosotros, cuando vemos, cuando somos optimistas, vemos una oportunidad en toda calamidad. Esa es la invitación. ¿Cuál es nuestro modo, en nuestro modelo COVID-19? Es crear oportunidades con visiones e ideas que puedan tener un direccionamiento estratégico. Y eso es otra capacitación que vamos a ofrecer a nuestra Cámara de Comercio, el modelo COVID-19. ¿Cómo puede ser una oportunidad y no una crisis? Una de las cosas más importantes en este modelo que vamos a trabajar es economía colaborativa. Les digo algo, el 67% de las empresas están trabajando economía colaborativa y un 45% no lo están trabajando. Les voy a decir algo y lo voy a decir con esto. Miren, un ejemplo de un espagueti. Si yo tomo un espagueti y lo llevo con fuerza, se rompe, no dura nada más. Y esto lo aprendí también de otro líder grande. Pero cuando nosotros tomamos un sinnúmero de espaguetis y empezamos a templarlos, a templarlos, se siente que algunos se rompen, pero no todos se rompen. No todos se rompen. ¿Por qué? Eso es sinergia. Eso es economía colaborativa. Eso es buscar el trabajo conjunto de varias personas. Y le traigo una frase de un libro que también ya terminé o prácticamente ya lo estoy terminando de leer. Y es que en la economía colaborativa, si tú quieres cambiar el mundo, si quieres cambiar tu crisis, necesitas algo importante. Necesitas un equipo. Necesitas alguien que te ayude a remar. Alguien que te ayude a pilotear. Alguien que te ayude a buscar el rumbo necesario. Y eso lo escribió un señor almirante, el señor almirante William McRibbon, un almirante de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos. En uno de esos grandes discursos que dio frente a la universidad donde él estuvo. Encuentra a alguien que te ayude a remar. En la economía colaborativa necesitamos encontrar a alguien que nos ayude a remar. Otras maneras, y yo recuerdo tanto que las abuelas y las mamás y nuestros ancestros siempre han tenido como esta frase. Y dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Y expresamos la importancia de un profesor de la unidad de Harvard que habla de la disetiversificación del capital y de nuestros elementos y productos. Nunca los pongamos en el mismo lugar. Aprendamos a ponerlos en diferentes lugares. Nuestra inversión hubiera podido ser diferente si nosotros hubiéramos tenido en este momento cinco modelos de negocio diferentes. Y se los digo porque Robert Kiyosaki en los libros de Padre Rico, Padre Pobre, habla de eso. Y él dice que una persona para ser muy asertiva en la disversificación, para disminuir cualquier tipo de riesgo, debe siempre contemplar, uno, poner todo o el 87% de sus bienes y de todo su capital en negocios, el otro 77% en bienes raíces y en activos 60% invirtiendo en oro, plata, petróleo, o en estas redes de mercado que tanto producen, economía colaborativa, no lo digo yo, lo dice el gran maestro Robert Kiyosaki, un profesor excelente de la economía y de los bienes raíces, porque es lo que lo hizo exitoso, fue invertir en una época precaria de los Estados Unidos, de la economía más baja de los Estados Unidos, invertir en bienes raíces, en casas, apartamentos, y luego cuando subió a la economía, que no fue tan flutante, es el que fue creciendo, obviamente vendió los bienes raíces, él fue donde captó más la riqueza de él. Miren, consumo colaborativo, este es el momento y este es el llamado empresarios y emprendedores, y por favor les pido su atención acá. Este es el momento en que nosotros debemos buscar redes de mercadeo, o sea, buscar hacer mercadeo en redes, con empresas, no necesariamente tienen que tener el mismo producto o servicio a nosotros, para hacer sinergia, y buscar el cliente que pueda llevar, que pueda consumir nuestro producto o servicio, con ese consumo colaborativo, es necesario que pongamos a trabajar un producto o servicio, es necesario hacer mercados de redistribución, y buscar cuáles son los estilos de vida de las personas en este momento. ¿Cuáles son esos estilos de vida? Todo está cambiando, todo en este momento hay que buscar lo que dicen todos ustedes, el marketing, la red de mercadeo. Una de las soluciones más importantes en este momento de crisis es buscar quién tiene lo que no tengo yo, y quién me puede ayudar a distribuir lo que no tengo yo, y yo cómo puedo en la economía colaborativa, el consumo colaborativo, poner mi producto o servicio en la industria, para los clientes, los consumidores, y yo pueda poner mi producto o servicio en el mercado. Es lo que ahorita en este momento necesitamos pensar, y atraigo su atención en eso, es importantísimo. Miren, los Estados Unidos en este momento están trabajando en todo lo de consumo colaborativo, y una de las cosas importantes de consumo colaborativo, o líneas de economía colaborativo, la ayuda a usted con esto. Uno, hacer sinergia, y hablan de las cinco R's, reducir costos, reciclar material, reutilizar material, redistribuir material, y reparar material. Es tomar todo, esas cinco R's, y transformarlas en ese consumo colaborativo. Eso nos puede ayudar muchísimo. Ahora, cuatro estrategias para convertir la crisis en oportunidad, y con esto voy acercándome a mi final, porque sé que hay un espacio de preguntas importante, y quiero darles esa oportunidad de compartir con ustedes eso. Uno, estrategias para convertir mi crisis en oportunidad, es liderar desde las diferencias. Dos, es adaptarme al entorno nuevamente, ser adaptativo al entorno, gestionar la crisis, es tener esa administración de la crisis. Y otro, el cuarto y último, desarrollar competencias en nuestro personal. Si bien es cierto, nosotros tenemos que liderar a través de la crisis, tenemos que liderar a través de las diferencias. Y se los digo de esta manera, tiene que ver todo con el fomento del trabajo colaborativo, pero el trabajo colaborativo debe ser buscando complementar los equipos de trabajo. Y para ello es muy importante, miren, se los digo, comprender los diferentes tipos de cultura, los diferentes tipos de trabajo, los estilos de trabajo de cada una de las generaciones. Si bien es cierto, estamos trabajando con personas milenians, con personas centenians, con todo lo que son los baby boomers, hay que buscar trabajo colaborativo, porque todos hacen parte de un engranaje importante, muy importante. El líder debe buscar la adaptabilidad y la flexibilidad como dos respuestas a la crisis versus la oportunidad. Hay que buscarlo, y hay muchas formas de buscarlo. Hay que adaptarse al entorno. Uno, el entorno importante es cómo vamos a trabajar con nuestros clientes internos, hablando de clientes internos, nuestros trabajadores, nuestros clientes externos, nuestros clientes que serán los consumidores principales. Hay que seguir llamando, hay que buscar las maneras de seguir manteniendo la fidelización que hemos tenido para con ellos. Y una cosa importante en los clientes, miren, hay que trabajar. De igual manera, tanto clientes internos, que son sus trabajadores, como clientes externos. Les digo algo, todos los que estamos trabajando desde casa, tenemos ahorita en este momento una crisis mental. ¿Por qué? Porque no todos estábamos acostumbrados a trabajar desde nuestros hogares. Todos teníamos, no estábamos acostumbrados a tener tantas interrupciones internas en nuestra empresa. Y estando trabajando en el hogar, hay muchas interrupciones. El nivel de concentración cambia, es muy transformacional desde el momento que estamos frente a un computador trabajando desde nuestros hogares. Hay que ayudar a nuestros trabajadores a crear estrategias para poder trabajar. Decirles, miren, yo utilizo mucho y lo doy mucho en el ejemplo que aprendí de un gran profesor norteamericano, y él decía, uno, una manera eficaz de poder trabajar es que se pueda enfocar la mente, eso lo hablaba en la neurociencia, 30 minutos, 30 minutos. Yo pongo 30 minutos donde lo que hago es poner a trabajar mi máximo potencial, y a trabajar mi máximo nivel de concentración. Y cada 30 minutos detengo, y hago una actividad que me permita relajarme, voy, tomo agua, tomo un café. Hay que enfocarse. Miren, las conferencias TED buscan que los seres humanos, está demostrado. Pueden captar la atención de 18 a 20 minutos, no más, pero para que un trabajador se enfoque, podemos buscar la manera de que trabaje 30 minutos en esa tarea, dándole las herramientas necesarias. Es importantísimo que lo hagan. ¿Me hacen algunas preguntas? Todas las preguntas vamos a empezar a responderlas. Muchas gracias a Cristina. Ya vamos a parar para hacer el espacio de preguntas. Tengo un minuto, me están diciendo por acá que tengo un minuto, y es, uno, gestionar la crisis a través de planes, planes de contingencia, planes de estudios, y planes de casuística. Miren, les digo algo, hace 24 años hice un curso, por acá con el Comando Sur de los Estados Unidos, que era planificación de momentos de crisis. Y uno aprendía todo lo que era preparación ante desastres naturales o artificiales. Nunca en ese curso, hace 24 años, nunca se concibió una pandemia como esa. Se concibió algo que se llama guerra nuclear, biológica y química. Y aprendimos a crear planes de contingencia en crisis, y a estudiar casuística, casos reales, para que nos pudieran ayudar a nosotros para crear planes de contingencia. Pero jamás se pensó en eso. En este momento, les digo algo, debemos volcarnos a hacer planes de contingencia ante la crisis. Es la única manera. Me quedan, otro, desarrollar competencias. Miren, el 62% en un estudio que hace Galo, dice que las personas y las empresas y los líderes, apuestan en las competencias, adquieren conocimiento, adquieren personal a través de las competencias, el 23% a través de las habilidades, y solamente un 6% a través de los talentos. En este momento, Estados Unidos lleva dos años, dos años volcándose las empresas más grandes a que no están reclutando su personal por competencia ni por habilidades, por talentos. O sea que la competencia es importante, pero no les interesa una hoja de vida llena de títulos. Les interesa que tenga el talento y esa habilidad blanda de desarrollar un trabajo. Es lo que se está buscando. Y bueno, mi libro recomendado rápidamente, El Arte de la Guerra Sun Tzu. ¿Quieren aprender de estrategias de red y tácticas aplicadas al campo de los negocios? Los libros se los voy a dar. Voy a enviarles un resumen de los libros a través del Departamento de Formación Empresarial, un resumen de cada uno de los libros. Dos, otro libro de Daniel Coleman que me parece fabuloso, que lo he estado leyendo poco a poco a través del Kindle, de la aplicación de Amazon, Inteligencia Emocional en la Empresa. Este es el momento de poner nuestra inteligencia emocional. No necesitamos coeficiente intelectual. Es necesario, claro que sí, pero la inteligencia emocional es más exitosa a los líderes en situaciones de crisis. Diez, 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 diez minutos, diez meses, diez años. ¿Cómo tomar decisiones en ese momento que pueden causar un impacto en diez minutos, diez meses o diez años? Y para finalizar, nuestro otro libro. Líderes que tornan la crisis, perdón, convierten la crisis dentro de oportunidades. Les digo algo, un libro excelente. Un libro que no es nuevo. Tiene de aproximadamente casi dos décadas, pero es un muy bueno, un libro excelente. Les invito a que me sigan a las redes sociales. Creo que estas videoconferencias van a estar trabajando, van a estar, van a ser, estarán siendo grabadas. Y bueno, los invito, los que me sigan en redes sociales o me escriban en WhatsApp, voy a tener dos regalos, dos regalos importantes, son dos libros, son materiales académicos y unas consultorías, dos consultorías gratis que voy a dar. Si me siguen las redes sociales, se puede tomar la foto a las redes sociales y seguirme ahí a través de Escuela de Fortalezas Personales, FPP Consulting, o FOPAED como Forero Pacheco Edwin. Y a través de mi WhatsApp voy a estar haciendo un concurso de quién más, de quién más hace, hace pronto, me envía mensajes con muy buen propósito o crea ideas y tengo dos excelentes regalos para estas personas. Entonces, sin más ni menos, justo a tiempo son 33 minutos y les digo algo. Es la frase que más me encanta, la tengo en mi corazón y es la frase Pinky Cerebro, la adopté en mi empresa. ¿Qué vamos a hacer en esta crisis? Le dice Pinky Cerebro. Lo mismo que hacemos siempre, Pinky, tratar de conquistar el mundo a través de búsqueda de oportunidades. Muchas gracias, mi nombre es Edwin Forero Pacheco, soy director de FPP Consulting y abro el espacio para preguntas. Tenemos ya 90 minutos, nos dicen que tenemos 10 minutos de preguntas, entonces, abro el espacio para las preguntas. Muchas gracias nuevamente por su atención, estoy inmensamente agradecido, veo que muchas personas estuvieron presentes en esta videoconferencia, muchos estuvieron, han estado muy activos preguntando, entonces, vamos a abrir el espacio, voy a abrir el chat, voy a abrir el chat. Edwin, disculpa, buenas tardes, hablas con los Adriana, ¿podrías volver a colocar la imagen donde está tu WhatsApp, no alcancé a tomar la fotografía? 304, 634, 51, 32. Ok, gracias. Abrimos el espacio de preguntas, los que quieran hacer la pregunta por el chat o quieran hacer la pregunta vía voz o por el micrófono, por favor, le decimos a Neila, que es nuestra moderadora. Está lanzando muchísimas preguntas, Jorge, muchas gracias a todos. ¿Qué oportunidades de negocio que se van a generar después de la crisis? Les voy a decir una cosa, y estamos analizando en el banco de ideas que se tienen, estamos creando un departamento, un puesto de mando unificado empresarial. Ese banco unificado empresarial estamos trabajando con varias personas, con mastermind, maestros de mentes empresariales. Yo soy como el menos de los menos, obviamente sin considerarme lo más bajo, pero yo sí he ido aportando ideas, y estamos creando ese banco de ideas para desde el objeto, desde el producto o servicio a la empresa, y desde dónde está ubicada la empresa, cómo darle soluciones tempranas. Pero si me preguntas qué productos, servicios, o qué negocios se van a ver después de esta crisis, les digo una cosa, ya se está viendo y ya están los estudios, se están saliendo a través de la Universidad de Negocios de Harvard, la Escuela de Negocios de Harvard, y todo va a estar encaminado en teletrabajo, producción por mercadeo, redes de marketing digital se van a mover muchísimo, la forma de trabajar tradicional va a ser un cambio de 180 grados, entonces las oportunidades de negocio van a estar a través de las redes de mercadeo y todo el comercio virtual, es más, ya se están, lo que he investigado, lo que he leído, leyendo, estudiando, y viendo todas las videoconferencias, ya se están creando más de 500, casi por semana más de 500 aplicaciones para trabajar por marketing, para trabajar por redes de mercadeo, o sea que esto va a tener una transformación total en la parte virtual, en la parte de inteligencia emocional. ¿Qué más, qué metodologías se pueden utilizar una empresa para identificar nuevas oportunidades? Metodologías, la del 10, 10, 10, ¿qué ideas me pueden resultar en 10 minutos, 10 meses, 10 años? Lee el libro, ahí muestra muchas estrategias, en el libro de Tornar Crisis en Oportunidades muestra una tabla de estrategias. Hay otra pregunta acá, Total Marketing Industria es un gran negocio, todos estamos aportando, estamos buscando cómo hacer la parte legal, la parte legal ya existe, cómo generamos ingresos, si me permiten dejo mi whatsapp para ver la oportunidad de compromiso con alguien, ah bueno, la pregunta, estaba haciendo una afirmación la persona que me escribió ahí, lo que se va, lo que va a pasar ahorita es que a través de la economía colaborativa va a causar un impacto importante, social y empresarial, las empresas que se unen, que se van a unir en busca de crear sinergia empresarial virtual, oye lo que estoy diciendo, sinergia empresarial virtual a través de las redes de mercado y marketing, son las empresas que después de esta crisis van a salir adelante y van a crecer de una forma impresionante, algo que me faltó decirles y alguien me lo preguntaba, cómo poder hacer sinergia, cómo ser creativos, les digo algo, hay que buscar que nuestra cámara nos busque hacer redes de mercadeo y que se crea un directorio empresarial virtual más fuerte, eso tiene que transformarse y otra cosa, empresa que no tenga creatividad, que va de la mano con la innovación, muy seguramente con el respeto de todos va a terminar por cerrarse o liquidarse, si no se transforma va a terminar haciendo eso, entonces me encanta que todos estén aportando, claro que sí, Capitalismo Solidario, excelente libro para mirar y visualizar las crisis que hubo anteriormente desde Capitalismo de 1920 con los Estados Unidos, la recesión, excelente libro, muchas gracias por el consejo, Rolando, más preguntas, quisiera que me escribieran, muchas gracias por la conferencia, gracias por sus aportes, les pido excusas, si en cualquier momento dije algo o utilicé algún lenguaje no apropiado, les pido que me entiendan, estamos trabajando todos, estamos aprendiendo, nosotros estábamos acostumbrados a hacer esto una, dos veces por semana, ahora lo hacemos todos los días, en todo momento estamos trabajando redes sociales y demás, les digo algo y les voy a decir algo a los que me estuvieron viendo por Pergolife, vamos a compartir también, esto va a quedar grabado y vamos a compartir las mismas ayudas que vieron, les voy a poner un archivo en PDF para que ustedes también tengan la posibilidad verlas y tenerlas para ustedes, sin más ni menos, si alguien tiene más preguntas, estoy viendo por acá, creo que hay una persona que desea aportar algo, Jenny, no sé si podemos autorizarle el, podemos prenderle el micrófono o activarle el micrófono a Jenny Canchala, me gustaría escuchar qué aporte tiene Jenny, o escríbenos cuál sería el aporte y yo lo leo. Buenas tardes para todos. El aporte es bien interesante de lo que vimos en el terremoto donde tuvimos la crisis y cómo nosotros manejamos los recursos humanos que son la solidaridad, el yo tengo lo que usted no tiene, es interactuar con la comunidad donde nosotros con la experiencia de crecimiento nos apoyamos y pudimos adelante. adelante. Muchas gracias, una parte muy buena, les digo algo, eso más que ser y más que, y no lo tengo, pero tienes toda la razón y voy a incluirlo, más que, que sea una, un talento, sea una habilidad, una característica, pienso que es la responsabilidad de todos nosotros como seres humanos, es ser solidarios, ayudarnos los unos con los otros y muchas gracias. Eso es el punto de control. Le tengo algo más que realmente se está aplicando en este momento con las leyes de productoría de empresarios y estamos trabajando. Es este es un mensaje de solidaridad con cada una de las actividades de los empresarios cómo nosotros nos podemos ayudar. Entonces, es no permitir los miedos que nos invaden a no poder hacer, qué hacer, qué aquí bloquear, no, miren los potenciales que tenemos en nuestro entorno, qué produce, qué tiene, cuál es su actividad, vea, yo tengo esto, más bien me va a vender, es decir, somos una mano y la otra mano. Claro que sí. Muchas gracias, Jenny, por tu aporte. Pienso que debería ser una de las ideas que debe quedar en el chat porque este chat se va a tomar las ideas para ponerlas en contexto con nuestro presidente director de Cámara de Comercio para trabajarlas y para mirar cuán importante pueden ser los aportes de ustedes como empresarios. Y muchas gracias. Miren, para todos, para Diego, Fernando Martínez, para todos, cómo podemos hacer para seguir con nuestros modelos de negocio después de la crisis, les digo algo, escríbanme y vamos a crear ese banco de ideas para poderlos ayudar. Entonces, los que puedan escribirme mi número nuevamente es 304-634-5132. De todo corazón les digo al Facebook Live, a mis amigos, a mis empresarios y emprendedores, estamos para ayudarlos, no se sientan solos, todos estamos en la misma crisis pero hay que ver oportunidades en crisis. Mi nombre, Edwin Forero, muchas gracias, Dios les bendiga y vamos a salir de esta. Juntos vamos a salir de esta. Muchas gracias, Neila, Cámara de Comercio, Armeni Quindía, amigos, compañeros, colegas, los despido. Muchas gracias. Uy, justicia, Dios. Gracias.